Ahora sí, compañeros y compañeras, vamos a empezar la distribución de los paquetes de la mesa. Aquí están las CES, aquí están la empresa Mercadé, aquí están el Buendía, de las Heras y el IGACA. Entonces, ya tienen que ir a llevarlos a la mesa, por favor, ponemos a la carrera de los recursos. ¿Vale? Pues vámonos. Gracias, compañeros. ¡Empezamos! ¡Gracias!